Están instalando estas tranqueras, bastante curiosas, por cierto, ¿no? Porque lo que estarían buscando es impedir el paso de las motos por las veredas. A ver, cuéntanos, Marcos. Tal cual como lo están viendo en imágenes, Pamela, Claudia, han colocado aquí en la cuadra 53 de la avenida Colonial, este, digamos, esta restricción para que las motos no puedan avanzar. Parte de esta iniciativa de la Municipalidad del Distrito de Bellavista, pero que sí le va a dar el acceso a las personas en silla de ruedas. A ver. A las personas que estén también con coches, con niños. ¿Cómo funciona? Porque esto tiene una base aquí que va girando, mira, va girando acá. Va girando, viene la persona en silla de ruedas. A ver, ¿cómo va a pasar la silla de ruedas? Y esto le va a permitir que sí pueda pasar. Ajá, ahí va a pasar la silla de ruedas. Tiene que ayudar ahí a la... Ahí está. Ahí está pasando, sí. Entonces, personas con coches, con niños, también pueden pasar. ¿No? Entonces, estamos justamente con el alcalde del Distrito de Bellavista para que nos pueda comentar, porque hemos escuchado a los propios vecinos decir que acá constantemente venían en moto, robaban y salían por acá. Sí, bueno, primero, buenos días. Efectivamente, estas tranqueras peatonales lo que van a garantizar primero es la seguridad de los vecinos porque utilizaban las motos lineales este acceso para poder escaparse cuando cometían algunas personas un acto delictivo de extorsión. Segundo, también garantiza la libre transitabilidad para los peatones que utilizan las veredas porque las veredas son peatonales y no son para el uso de las motos lineales. Entonces, esto responde a un pedido que han hecho los vecinos desde hace bastante tiempo y obviamente nosotros hemos colocado las dos primeras de las 40 que se van a colocar en todo el distrito, ¿no? En todo el distrito. Dos de 40. ¿Y cuánto va a costar eso? ¿Cuánto recomendado aquí van a colocar? 40. Vamos a colocar 40 de estas tranqueras peatonales en pasajes que están en todo el distrito de Villavista para garantizar el tema de la seguridad y también de la libre transitabilidad de los peatones teniendo en cuenta que hace poco el distrito de Villavista ha sufrido también algunos actos de extorsión y el vehículo que utilizaban las motos, aquellos delincuentes eran las motos lineales, ¿no? Con esto lo que estamos haciendo es garantizar el tema de la seguridad. Sí, entonces esta es la iniciativa a Pamela Claudia que ha tomado la municipalidad para evitar principalmente el escape de motos lineales, ¿no? que están cerca acá de la avenida colonial, no pueden agarrar una ruta que les pueda escapar fácilmente, ¿no? La avenida colonial, la avenida argentina. El tema es que en caso de una emergencia, Marcos, hay que salir rápido y eso podría ser más bien un obstáculo en vez de una facilidad. Claro, y en el caso, alcalde, de una emergencia, ¿cómo se podría hacer? ¿Tendría que de repente abrir la reja? ¿Por qué? Esto solamente es para el tema de las motos lineales. Como ustedes verán, pueden pasar los vecinos, pueden pasar las personas con sillas de ruedas y obviamente el tema de este enrejado que viene ya bastante tiempo que los vecinos lo han puesto, también se abre. Ellos tienen un mandado que se abre para que puedan pasar los carros, etcétera, etcétera, para casos de emergencia, ¿no? Pero con esto, lo que queremos es restringir el tema de las motos lineales en las veredas. Esto obviamente se va a colocar en diferentes pasajes del distrito, pero también es un elemento para poder combatir el tema de la inseguridad, ya que el vehículo que utilizan los sicarios, extorsionadores y delincuentes son las motos lineales, ¿no? Gracias, alcalde. Bueno, uno entiende que ante la situación que estamos viviendo, se hagan diferentes intentos, ¿no? Pero hay que ser eficientes con la poca plata que llega también a las municipalidades. Gracias a Marcos por la información, igual nosotros atentos a ver cómo se implementa esto, ¿no? 9 con 1, ahora sí está lista.